Galaxy Music El contenido es que es bueno No vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Todo el mundo Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Aquí está la tradición Mi mano arriba que Se fue Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio En la directa que Yuyo te lo cuento Ven a conocerla que está Yaya que está aquí El contenido para ti este canal te representa No lo digo yo lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza también la competencia Este es el lugar no digas que no la vestía Ahora se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno mira como se... Aquí está la tradición Ay yo Con Mundo Con Mundo Con Mundo Can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba Sacando la paloma de la home Aquí está la tradición El hobby que te representa Más con hobby está en unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que Dile que La caja de ese pecho La caja de ese pecho Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que jopió Envío pa' que nadie te lo cuente Gerente Abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda mi gente Dice La clara Yuyo te la aclaro yo Dijo yo Si ya tu sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto En el cuarto En el cuarto Y reparto a las menos cuarto Y sin permiso Abre la puerta Aquí está la tradición Al Capone de baluja El jumbo de borroto Aquí está la tradición Oye la cambole Michael Cejito con petróleo Aquí está la tradición La tata El tachete de Armandito Los pegadores Frank Aquí está la tradición Oye un beso con el brinca Juniro con el reto Aquí está la tradición Y mano arriba que La caja de ese pecho Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que Aquí está la tradición La galaxia Mercenario Ya tu sabes que es el líder nuevamente con el Dandil El Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Rolsi 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 Y Santana que ya lejos viene por si Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Aquí está la tradición El metálico es Berrel El Apo y el Mando Aquí está la tradición El Jordan de Frank El Chapo de Len Aquí está la tradición El campeón de Tony El fenómeno de Dan Aquí está la tradición Cocodrilo Chino Chan Galactico San Miguel Tiene la paloma liu Para mí es hembra No sé Tiene cara Este tiene cara de macho Pero para mí es hembra Tiene la sala pintada de rosado por abajo Tiene cara de hembra Pero para mí yo quiero ver Este sí es macho Yo creo que este es un paloma macho perdido Me parece a mí que el polo este sí es macho No sé 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 No sé